La soledad ¿Qué pasa tus miedos? ¿De dónde están guardados? ¿Y que no podré quitártelos si al ser no me desgarras? No quiero soñar mil veces las mismas cosas Y contémelas sabiamente Quiero que me trates sabiamente Te comportas de acuerdo Con lo que te dicta cada momento Y esta inconstancia no es algo heroico Es más bien algo enfermo No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contémelas sabiamente Quiero que me trates sabiamente No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contémelas sabiamente Quiero que me trates suavemente No quiero soñar mil veces las mismas cosas